La historia contada presenta Efemérides de la primera década 48-58 17 de febrero de 1949. El mandatario ecuatoriano Galo Plaza llega al aeropuerto de Techo en Bogotá y es recibido por el presidente Mariano Ospina Pérez, quien le impone la Cruz de Boyacá. Suscribirían una declaración en la Quinta de Bolívar renovando la fe y esperanza en las instituciones democráticas de América.